Hasta el viernes próximo estará sesionando en Cienfuegos el sexto evento nacional de experiencias en sistemas integrados de gestión, auspiciado por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, a través de la Sociedad de las Ingenierías Mecánica, Eléctrica e Industrial en el territorio. En esta edición, el encuentro se hará de manera virtual y presencial, con el objetivo de lograr un mayor intercambio de vivencias entre directivos, consultores, especialistas, académicos, estudiantes e involucrados en temáticas relacionadas con los sistemas integrados de gestión que se acreditaron al encuentro. En la agenda de los participantes para los tres días de sesiones sobresalen la exposición de conferencias de personalidades invitadas y la presentación y debate de las ponencias seleccionadas, aseguró a la radio Lázaro Manuel Borroto Pérez, especialista principal de calidad en la refinería de petróleo de Cienfuegos y presidente del comité organizador. Agregó Borroto Pérez que entre las temáticas principales que mostrarán están el rol de los sistemas integrados de gestión en el desarrollo local y nacional, experiencias en el diseño, implementación y certificación de los mismos, planes de calidad para productos, servicios, contratos, proyectos y la formación del personal como elemento esencial del sistema. Los delegados de varias provincias tienen la posibilidad además de asistir a un curso online post-evento titulado Auditorías de Sistemas de Gestión, maximizando el uso de métodos remotos y que tendrá una duración de siete días con el desarrollo de las plataformas Telegram y Google Meet. Alien Armas Enríquez, Nodisur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!